El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó este día en un foro de las principales Economías sobre Energía y Clima, convocado por su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional indicó que se demoró en llegar debido a que participó en dicho encuentro, esto pese a las recientes diferencias con la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, tras supuestas filtraciones y presunto espionaje del Pentágono. Y es que aseveró que las relaciones cooperativas en ambos países se mantienen. Llegamos un poco tarde porque participamos temprano en un foro sobre el cambio climático. Nos convocó el presidente Biden y participaron otros mandatarios, presidentes, primeros ministros y acabamos de terminar nuestra exposición. A través de redes sociales, destacó lo aportado en el foro, por lo que dijo se realizó con el objetivo de atender el grave problema del cambio climático, atendiendo con formalismos y perseverancia nos demanda actuar con absoluta responsabilidad. Aseveró que el Gobierno de México está implementando en esta materia que consiste en la renovación de turbinas en las plantas hidroeléctricas, la reducción de las emisiones de gas en la industria petrolera. La explotación de los yacimientos de litio en nuestro país para alcanzar en el 2030 el objetivo de producir el 50% de vehículos de cero emisiones contaminantes. La construcción de plantas fotovoltaicas y parques de energía eólica. La ampliación de la red de transmisión de energía. La modernización de refinerías, incluyendo la conversión del combustóleo en gasolinas de baja emisión de azufre. El establecimiento de un límite de extracción diaria de dos millones de barriles de petróleo crudo. La continuación del programa Sembrando Vida para plantar mil millones de árboles y absorber cuatro millones de toneladas de dióxido de carbono. En su participación, López Obrador destacó que el año próximo se estará cumpliendo el compromiso de producir más energías limpias y renovables en México con los esfuerzos conjuntos con los presidentes. Informo para Noticias TVT, Flor García.